Vienen en diciembre, a las dos semanas una de las chicas, porque era muy conflictiva con la convivencia, se tiene que volver, no se quiere volver, se queda aquí y emite una denuncia. Posteriormente sabemos que esa denuncia la emite para pedir un asilo en España porque tiene un novio o marido o amante colombiano en México que ha sufrido ella violencia de género. Es decir, el personaje interesante. Me parece una aberración y me parece muy delicado e indignante que él hable de algo que a mí, pues, ni siquiera mi familia lo sabía. Voy a tomar acción legal porque ni siquiera es algo que yo había comentado con él. Yo no sé cómo él supo esa información. Que aparezca un juez me encanta. Me parece que todavía queda una solución a este gobierno mafioso que ha tomado los poderes del Estado para hacer sus tropelias. No hay ninguna casualidad. Tienen un aparato montado para que el que no piense como ellos, ir a por él y destrozarle. Y por eso está todo el mundo acojonado. Y manipulan todo. Y seguramente han manipulado las elecciones. El otro día estuvimos viendo las declaraciones, ¿no? Después de que se supo la imputación, el llamamiento a declarar por toda la denuncia que hizo esta bailarina mexicana contra él. Bueno, él dijo que la banda de Maduro y Pedro Sánchez, quien estaba detrás de todo esto, un poco absurdo. Y dijo esto que vamos a escuchar ahí, que ha traído cola, que ya nos llamó mucho la atención. Que es, fijaros esta bailarina tal, que ha denunciado violencia machista. Imaginaros el personaje. Así que va con todo. El tipo este va con todo. Todos los maltras de la derecha se los come. Y evidentemente, bueno, pues la víctima ha dicho que esto es lamentable porque ni siquiera su familia conocía. Y no sé si le quedará una denuncia nueva por esto. Pero ha ido con diferentes abogados, diferentes programas y creo que la ha liado parda otra vez. Así que vamos a escuchar todo porque creo que merece la pena. Vienen en diciembre, a las dos semanas, una de las chicas, porque era muy conflictiva con la... Bueno, esto ya lo dijimos. Dijeron que era muy conflictiva. Ella, en programas de televisión, dijo, y con pruebas, ¿no? Y a la policía, que era porque había visto algo de la vida privada de Nacho Cano que era bastante delicado. Y a partir de ahí, al día siguiente, la quieren echar. Y después denuncian, ¿no? Porque intentan, bueno, varias cosas que ya vimos en su momento, que no parecen muy acorde con lo que debería de ser. Más allá de todo el asunto del visado, de estar en una parroquia en lugar de un centro de estudio para el tema de la visa que nunca le dieron de estudiantes. Cobrar, es decir, que trabajen y le paguen 300 euros. Bueno, todo eso, ¿no? La denuncia no es del gobierno de España ni de Maduro, sino que es de esta bailarina, ¿no? Fiar lo que dice aquí, que es lo que ha traído cola. Convivencia. Se tiene que volver, no se quiere volver, se queda aquí y emite una denuncia. Posteriormente sabemos que esa denuncia la emite para pedir un asilo en España porque tiene un novio o marido o amante colombiano en México que ha sufrido ella violencia de género. Es decir, el personaje interesante. Vienen en diciembre. El personaje interesante. Vale, fijaros, esto de Leslie Orellas. Bueno, también el periodismo de salseo también se las tiene. No sé, aquí la está persiguiendo y tal. Persiguen a Leslie Orellana para que le responda qué opina sobre esto que hemos escuchado. Y precisamente dice algo que es terrible y que nos podemos imaginar y que, bueno, que ni siquiera su familia sabía esta denuncia por violencia machista. Y vaya, queda en un papel bastante lamentable al señor Nacho Cano, ¿no? Que son infumables esas declaraciones. ¿Tú has utilizado esto para quedarte en España? Pues no. Yo solicité el asilo para poder seguir con el juicio. Que tú tenías un novio o alguien en México, un amante colombiano y que ha habido algo de violencia de género. Me parece una aberración y me parece muy delicado e indignante que él hable de algo que a mí, pues, ni siquiera mi familia lo sabía. Voy a tomar acción legal porque ni siquiera es algo que yo había comentado con él. Yo no sé cómo él supo esa información que yo había comentado en asilo. Es tremendo porque, claro, esa información quién se la da. No sé si a lo mejor en la información que los abogados reciben con las denuncias pueden conseguirlo, pero no parece que esté muy bien. No solamente que tenga la información, sino que luego encima la haga pública, ¿no? Recordar que Nacho Cano también dijo que, en su momento, dijo que había sido el gobierno, que si era estalinista, que si era porque era amigo de Ayuso. Bueno, el otro día hizo un vídeo porque cuando se conoció que le llamaban a declarar que esto lo habían hecho por... Que no había declarado el señor Pedro Sánchez, que todo esto era una cortina de humo, que es la banda de Maduro. Y bueno, es decir, se meten unos fregados tremendos. Pero realmente lo que hubo aquí, recordamos las palabras de Leslie, hubo con pruebas como la quisieron echar y que la forzaron, la encerraron. Bueno, hay bastantes acusaciones graves que es lo que le promovió ella a denunciar. Es decir, que esto no hay un gobierno detrás, sino que es esta bailarina, la que hemos visto antes, Leslie Orellana, la que denuncia. Y que la policía lo toma en cuenta porque lo muestra con pruebas y es cuando empieza la acción judicial. Desesperadamente, en ese hostal, ¿ahí qué es lo que estaba pasando? Lo que pasa es el momento en el que a mí me dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto es un docurreality, te tienes que ir. Le digo que... Claro, Fijaro, después de tener, de irse durante, le prometieron 8 o 10 meses en España, a los dos meses, después de lo que ella dice, que vio algo, o no sé si grave, algo de la vida íntima de Nacho Cano, y que eso provoca que al día siguiente la quieran echar. Y le dicen que esto es un docurreality, como si fuera una serie de Netflix, y que te van echando como si fuera Gran Hermano, o las Boss Kids. Bueno, van echando a gente y nada que ver, ¿no? Bueno, la cuestión es que después de eso denuncia todas las irregularidades que ha habido y que, bueno, que aceptaban porque han sido cómplices, pero claro, una vez que la quieren echar, pues lo suelta todo, pero suelta con pruebas verídicas. Entonces no es ni una invención, ni es Maduro, ni es Pedro Sánchez. Es que esta bailarina ha denunciado cosas que son bastante graves. Dame chance de salir a hablar con mi mamá, porque no tenía red adentro del hostal, entonces quería salir a llamarle y me dice, la asistente no, se pone enfrente de la puerta, me dice, no puedes salir, tienes que agarrar tus cosas e irte. Y le digo, ok, pero dame chance de salir, porque no me dejas hacer una llamada, tengo derecho. Tú querías salir, o sea, llamar a casa, supongo, y volver a por tus cosas. Sí, sí, sí. O lo que fuera. Así es, así es. Entonces me dijo, no, no puedes hacer otra cosa más que agarrar tus cosas. Y te le dije, oye, o sea, esto ya me está poniendo como nerviosa, porque no me dejas salir. Y bueno, así estuvo una hora, entonces yo lo único que se me ocurrió fue como, o sea, estaba yo ahí llorando, como que le decía, oye, porfa, déjame salir, hasta que estaba ahí también la otra empleada, hasta que le dice al velador, ponle la llave. Y me puso la llave el velador. Puso la llave, ¿quieres decir que guerra con llave para ya asegurarse que no puedes salir? Así es, así es, así es, así es. ¿Y ese enciendo cuánto dura, más o menos? Pues que será como dos horas. O sea, en el proceso que, ok, a ver, yo para esto yo grabé al asistente también, y tengo el video donde se ve el asistente parada en frente de la puerta, y que me dice que no puedo salir. Y me dice, si me estás grabando, te voy a denunciar. Pero es que no se me ocurrió otra cosa más que grabarla en ese momento, porque aparte se estaba poniendo un poco, pues, violenta. Sí, violenta. Bueno, estas son algunas de las denuncias que hizo, que evidentemente no parece que esté todo bien, pero fijaros porque las caras del abogado de Nacho Cano no tienen precio. Fijaros las paranoias que se monta. Bueno, ha estado en varios programas con varios abogados diferentes, ¿no? Pero fijaos este momento y las caras de la abogada, ¿no? Que aparezca un juez me encanta. Me parece que todavía queda una solución a este gobierno mafioso que ha tomado los poderes del Estado para hacer sus tropelias. Toda la parte de cómo ellos vienen, que vienen como turistas, cómo hay que venir cuando eres mexicano. Exacto. Que es verdad que sale en el auto. Exacto. Que hay unos guasos... Entonces, ahora va a venir aquí mi abogada Elena Fernández, ¿vale? Son los propios consulados los que recomiendan que vayan como turistas y una vez que ya están como turistas dentro de los plazos legales, pues presenten la documentación para permanecer de manera regular en España a través del visado por estudios. No hay ninguna casualidad. Tienen un aparato montado para que el que no piense como ellos ir a por él y destrozarle. Y por eso está todo el mundo acojonado. Y manipulan todo. Y seguramente han manipulado las elecciones. Porque lo manipulan todo. Y si estoy incurriendo en algún... Estoy en mi abogada, estoy incurriendo en algún delito, voy a meter una querella por decir esto. Es tu libertad de expresión. Tengo libertad de expresión. Menos mal, me queda una. ¿Confianza en este gobierno? Cero. Cero no. Menos cero. Solamente hay que ver de quién son amigos. De Maduro. Tengo Maduro. Bueno, la manipulación de las elecciones, lo manipulan todo. Bueno, no sé. Igual la abogada le tiene que seguir el juego, pero las caras no decían lo mismo que las palabras. Y fijaros porque ha estado varios programas diciendo de todo. Aquí diciendo lo de Marlaska, ¿no? Esto ya lo comentó Nacho Cano. Bueno, estos vídeos que mueve la derecha, ¿no? Nacho Cano destroza a Marlaska y a sus secuaces. ¡Qué huevos! Bueno, ¿qué es lo que dijo? Alberto Carva. Y entérate de quién es Alberto Carva. Alberto Carva es el... Debe ser la comisaría de policía donde fueron a declarar, ¿no? Entonces, le habrá asesorado a Ayuso, quien sea, diciendo, no, ese es un socialista, lo que sea. Entonces, él ha seguido con lo de que si es estalinista la policía, que hay que investigarlo. Y está acusando, creo que es el de la comisaría, pues el que tiene el cargo superior. Y que tiene, bueno, una acusación explícita de que es cómplice de todo esto, ¿no? Carva, que hay muchos policías que lo saben. Un gran profesional. Es un gran profesional bajo tu herpes. El comisario, exacto. Yo creo que es el comisario. No sé si es el cargo superior que hay en una comisaría, pero entiendo que sí, ¿vale? El comisario donde se hacen esas denuncias y que, bueno, aquí lo pone, fino filipino. Tu punto de vista, bajo el mío y lo que yo sé, un discípulo de Marlaska, ¿eh? Porque sacó de un secuestro a una sobrina suya, que trabaja absolutamente a sus órdenes, a ganarse tantos para que le den una medalla y le suban el sueldo. Eso es lo que yo tengo de él. Entonces, en ese momento que yo salgo de la comisaría, que me detienen, y no sé por qué me detienen, porque no he hecho nada, y es para crear conmigo una cortina de humo y sale en el país y en la SER, a las dos horas Renfe, Oscar Puente, ministro de Transporte, qué curioso, me quita el sponsorizaje. Pero eso es otra historia. Claro, pero, a ver, el tema es que dice, el gobierno va contra mí, coño, si te estás sponsorizando tu obra esta de Malinche, te estás sponsorizando el gobierno, claro, si tú lo insultas y no sé qué, pues te quita la sponsorización y le llama estalinistas y criminales a la policía y tal, pues lo que no entiendo es por qué te estás sponsorizando el Malinche este, ¿no? No, 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 déjame acabar. Esa actuación de la policía, cuando yo hablo en una rueda de prensa, porque tengo un enfado que te mueres, evidentemente, porque lo que buscaban esos policías era buscarme una acusación de acoso sexual, era lo que les incitaban a ellas a ir. Os tenemos ahí, os deportamos a México, dime algo más de Nacho. Por supuesto, no pudieron decir nada más de Nacho, porque no había más. Pero querían mi muerte. Pero, Nacho, las coacciones tienen que ver con eso. Espera un momento. Bueno, ha habido más porque han tenido sus apoyos, yo creo que ha salido el dúo dinámico, ¿no?, a apoyar a Nacho Cano. Y también, por supuesto, José Manuel Soto, invitado de lujo, que estuvo en boca de todos, bueno, pues, apoyando a su amigo. José Manuel Soto, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Digo que, ¿qué opinión tienes de lo que está pasando con Nacho Cano y lo que ha dicho Nacho Cano de Pedro Sánchez? Lo que ha dicho de Pedro Sánchez no lo sé ahora mismo, no estoy tan al día. La opinión que tengo del tema es que, bueno, que Nacho Cano, para empezar, tiene todo mi respeto y mi admiración. Y que es un tipo que ha hecho una carrera impresionante y que ahora mismo está sacando delante un espectáculo fantástico, que cuesta mucho trabajo y mucho dinero poner en marcha un musical como ese. Y han ido a por él. Han ido a por él por temas políticos, claramente, creo yo. Vamos, que pueda haber a lo mejor algún tema ahí, de alguna irregularidad, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero que esas cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? No hay por qué formar tanto escándalo. A ver si, José Manuel, a ver si lo entiendo. ¿Han ido a por él por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso, según tú? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, bueno, porque es lo que está pasando en muchas cosas en España, ¿no? Que a los que no estamos de acuerdo con la gente que manda hoy en día en España, pues nos vetan, nos putean, nos quitan del medio y... Bueno, a él hay que recordar que tiene una buena paguita. No sé si ya llegan los millones de euros, varios cientos de miles de euros, en la Junta de Andalucía por hacer unos mapas o no sé qué del camino del Rocío, imitando lo del camino de Santiago. Pero bueno, esto también ocurría. Y bueno, aquí suerte, ¿no? No sé si cuándo hay gente como Alan Barroso que le recuerda algunas cositas. A este señor que también se moderó con el tema de las paguitas. Él se quejaba de las paguitas, ¿no? No sé cuánto. Y claro, cuando él empezó a tener paguita sin hacer absolutamente nada, una web que era súper cutre y se llevaba cientos de miles de euros, ahí ya lo de las paguitas empezó a asobizarse. Bueno, aquí le recuerdan que también le agradece, ¿no? Que sea tan amable cuando normalmente su lenguaje es de otra característica. Yo en todo, pero estoy en la mesa, yo te digo que tengo alguna persona que está poniendo caras raras. Alan Barroso, ¿qué le dirías a José Manuel? Yo le agradezco a José Manuel la moderación con la que se está refiriendo a Pedro Sánchez y a los votantes socialistas, porque en otra ocasión le llamó, creo que se podía ir a tomar por culo, o no, concretamente le dijo que se cagaba en Sánchez, lo cual es legítimo, pero más adelante dijo una cosa que es un poco más grave, que es eso de que se cagaba también en los millones de hijos de puta que le apoyaban, que eso me parece un poco más grave. Porque le agradezco la moderación en este caso, que ya no repite ese tipo de cosas, pero también veo de qué pie cojea, no le veo demasiada objetividad, y también eso de repetir ese asunto de que a Tacho Cano le persiguen por ser amigo de Ayuso, me parece un poco endeble, sobre todo porque no se ha pronunciado sobre la cosa concreta, sobre que se trajo a unas personas de México, les dijeron, ya están ahí los mensajes en el auto, que se venían como turistas, y que por favor dijesen que se venían como turistas y no como becarios, y que básicamente no los tenía aquí contratados como debía ser, y que les pagaba 300 euros al mes, me gustaría que, más allá de saber la parafernalia ideológica, se pronuncie sobre eso, ¿qué le parece lo de traer a 20 chavales de México pagándoles 300 euros 10 horas al día, 6 días a la semana? Es que esos extremos no los conozco, sinceramente. Ah, eso, eso. Pero vamos, en España gente en situación irregular hay cientos de miles. Sí, pero no se tiene que aprovechar de ellos. Tenemos que pensar, la gente que está en situación irregular puede trabajar, no puede trabajar. Ahora va a ser el abogado de los inmigrantes, ¿no? Hace milagros también Nacho Cano, ¿no? Ahora a defender los derechos de los inmigrantes ilegales a trabajar, ¿no? Tremendo. Bueno, pues nada, esto también ocurría. El abogado que vemos antes, porque hemos visto una abogada, también en otros programas lleva a un abogado y aquí Guillermo Guijarro, que hace una labor estupenda pillando cortes de todo lo que pasa en prácticamente todos los programas de televisión. El abogado de Nacho Cano responde que la transferencia de 8.400 euros de Malinche SL, que le hace a Malinche SL, era para acreditar medios de vida porque eran muy pobres y se les daba de comer y un collar de cuentas. La jueza habla de simulación de pagos para obtener el visado. Bueno, pues vamos a ver, porque estos son datos nuevos sobre este caso que tampoco le hemos dado mucha bola hasta que vemos que hay cosas gravísimas como las que hemos estado viendo, pero que, bueno, que también mete este elemento de pagos internos para simular no sé qué historia. Con sincera curiosidad, lo de la transferencia. Lo de la transferencia de origen a la empresa y de beneficiar a la empresa. Para entender. Es muy sencillo. Cuando se solicita la estancia por estudios, se tienen que cumplir una serie de requisitos por los chicos en la solicitud, desde certificado médico, antecedentes penales, etc. Y uno de esos requisitos es acreditar medios de vida suficientes para la estancia que van a tener. Estos chicos no tienen absolutamente nada. Son chicos que están en una situación muy precaria en México y esa suficiencia se produce a través de la propia productora. Y luego, además de eso, se les paga un pequeño incentivo, que es un gasto indemnizatorio muy pequeño mensual, que en Madrid es... 500 euros, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se hace metálico? A algunos les ha llamado la atención, como si... Tienen la comida pagada. Tienen la comida, el hotel, la especia, etc. Tienen los estudios. Con sincera curiosidad, lo de la... Bueno, pues nada. Está todo bien, pero aquí cada vez hay más cosas raras. Y nada, a tope. Maduro, el gobierno socialcomunista, pues poniendo todos los recursos del Estado para perseguir a Nacho Cano por ser amigo de Ayuso. Así que nada, bueno. Hay algunas cosillas ahí, bueno, algunos matices o algunos detalles, como hemos visto, que a lo mejor tienen algo que ver. Pero principalmente es Maduro el que está detrás de... Por ser amigo de Ayuso, ¿no? Contra Nacho Cano. En fin. Bueno, hay algunas novedades que os quería contar, porque la verdad es que esto, aparte, va para telenovela. Y, bueno, tiene que ir Nacho Cano a declarar. Así que también estaremos pendientes a ver si le cuenta al juez también lo de Maduro o realmente le da explicaciones sobre las acciones coercitivas que hicieron con esta bailarina y el tema de decirles que dijeran que no se conocían entre ellos, que le metieron una guía de viaje, que trabajaran más de 10 horas 6 días a la semana. Bueno, todas estas irregularidades denunciadas por una bailarina que no por Maduro. Pero bueno, veremos, veremos cómo evoluciona. No estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo.